Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ir con una noticia importante sobre el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona Y lo último de Messi que te va a sorprender ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia Y vamos a ver el dardo que le ha enviado Pedri al Real Madrid Y es que en una temporada de renovación en el Barcelona con algunas caras nuevas Los jóvenes han tomado protagonismo en los planes de Ronald Koeman Pedri y Ansu Fati se han convertido en pilares fundamentales de este Barça Y de ello habló el canario a su paso por los micrófonos del larguero de la cadena SER Su fichaje por el Barça le llevó, como siempre quiso, a jugar con Leo Messi Al respecto dijo, no te acostumbras a ver sus jugadas Todos te sorprenden y poder aprender de ellos es un lujo Claro que impone Messi, lo ves por televisión y en la Playstation Y verlo en la vida real impresiona Es un premio que me ha dado la vida Me llevo muy bien con Trincao Llegamos al mismo tiempo con Ansu Fati muy bien también Ahora ha tenido la lesión y tiene que trabajar para estar lo mejor posible Hemos hecho buenas migas Tiene gol, calidad, uno contra uno, muchísimo futuro Sobre su oportunidad en el Clásico dijo Dos días antes del partido me dijeron que iba a ser titular y dije Ostras, esto ya va en serio Precisamente recordó cuando estuvo a prueba con el ahora eterno rival el Real Madrid Comentó, probé una semana allí Me dijeron que no tenía el nivel Me llevaron a un despacho y me lo dijeron Les doy las gracias porque ahora estoy en el equipo que siempre he querido estar Destacó el Canario Uno de sus sueños vestir la camiseta roja de la selección española absoluta Comentó, no me gusta ponerme techos Pero siempre he dicho que me gustaría jugar un mundial con la selección española Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha dicho Pedri en la entrevista en la cadena SER Vamos a hablar ahora chicos de Luis Suárez Vamos concretamente a hablar de dos noticias La primera ha salido a la luz que antes de irse al Atlético de Madrid quiso renovar su contrato Y es que antes de estar descartado por Koeman y dar el pistoletazo de salida A la negociación que finalmente provocó su desembarco en el Atlético El uruguayo Luis Suárez llegó a valorar la posibilidad de renovar su compromiso con el Barcelona Según ha contado Sport3 durante las conversaciones que mantuvo con la directiva Kule El punta exigió un contrato de nada menos que 4 años de duración que la entidad consideró excesivo Posteriormente esta posibilidad se disipó y las partes acabaron acordando la ruptura de un compromiso Que se extendía hasta 2021 Y es que aquí podemos ver en Twitter como Xavi Campos comenta Llegó a hablar con el club de una renovación donde pedía 4 temporadas hasta 2024 Por tanto hasta los 37 años esto es lo que pedía Suárez antes de la pandemia Vamos a seguir hablando chicos ahora de Luis Suárez que no estará finalmente en el partido contra el Barcelona Ha dado positivo por COVID-19 y es que el uruguayo ex futbolista del Barcelona Actualmente en las filas del Atlético ha dado positivo en las pruebas realizadas antes del enfrentamiento Entre la selección de Uruguay y la de Brasil De este modo no solamente será baja para el partido contra la canarinha Sino que tampoco estará disponible para enfrentarse el próximo sábado en Oiguanda Metropolitano al Barcelona En el duelo de la jornada 10 de Liga La noticia ha sido desvelada en una nota de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol Que dice así La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que se han realizado hisopados a todos los miembros de la selección mayor Resultando que los jugadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral Han dado positivo por COVID-19 Mientras que son negativos todos los demás festeos de la delegación Rezaba así el comunicado Además la nota de prensa añadía que ninguno de los tres miembros de la selección uruguaya de fútbol Tiene síntomas y que ya se han tomado todas las medidas de seguridad pertinentes Para respetar el protocolo los tres integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud Ya se han implementado las medidas correspondientes al caso Sentenciaba el comunicado De este modo tanto la selección uruguaya que esta semana jugará el duelo contra Brasil Correspondiente a las clasificatorias para el Mundial 2022 como el Atlético de Madrid Van a perder sin Luis Suárez a una pieza muy importante para los próximos partidos Básicamente porque en ambos casos se trata de un jugador capital en ataque Aproximadamente dos meses después de haberse anunciado el traspaso de Luis Suárez al Atlético El uruguayo será baja en el partido que se esperaba que fuese su reencuentro con el Barcelona El duelo que tendrá lugar en el Wanda Metropolitano el próximo sábado a las 21 horas Horario Peninsular Español Tendrá la baja segura del uruguayo Una de las claras amenazas del conjunto de Diego Pablo Simeone Por tanto chicos malas noticias para el Atlético de Madrid No podrá contar con Luis Suárez El morbo que había era increíble De ver como Suárez se enfrentaba a su ex equipo finalmente no podrá ser Y recordamos que también el Atlético tiene la duda de Oblak Que tiene molestias Vamos ya para finalizar chicos Hablar de Leo Messi y el Kun Agüero Y es que el Barça sigue buscando la fórmula para tratar de retener a toda costa a Leo Messi Después de que este estuviera muy cerca de abandonar el Camp Nou Y poner rumbo al Manchester City Durante el pasado verano En una decisión que el jugador albiceleste rechazó Para evitar problemas legales con el conjunto azulgrana Que ha ganado tiempo para tratar de convencer a su mayor estrella Para que siga al frente del cuadro que dirige Ronald Koeman Pensando en el Kun Agüero para contentar al astro argentino Ya que en lo económico parece complicado convencer a Messi Dada la delicada situación que atraviesa el club El Barcelona se ha puesto manos a la obra para formar un proyecto deportivo Con el que satisfacer al astro argentino Siendo el delantero del Manchester City Uno de los grandes fichajes del Barcelona de cara a la próxima temporada En una operación que además es bastante factible Toda vez que el jugador sudamericano Tiene abierta la puerta de salida del cuadro Citizen Apuntando todos los rumores a una posible vuelta argentina Para defender los colores de Independiente de Avellaneda Club en el que se dio a conocer Según desveló el chiringuito de los jugones Agüero estaría dispuesto a volver a jugar en la liga Donde ya defendió los colores del Atlético de Madrid Haciéndolo ahora de la mano del Barcelona Para juntarse con uno de sus grandes amigos como es Leo Messi Que ante este fichaje y el cambio de presidente en el club Tendría serias opciones para aparcar la idea de abandonar el Camp Nou Y seguir siendo la máxima estrella del equipo azulgrana en los próximos años Por tanto chicos esto es lo que ha dicho el chiringuito Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿Pensáis realmente que el Barcelona puede con el fichaje del Kun Agüero Convencer a Leo Messi para que se quede en el FC Barcelona un año más? Desde el canal pensamos que aunque el fichaje de Agüero podría ser viable Ya que vendría totalmente gratis Parece que Messi sería muy difícil de convencer Teniendo también en cuenta los problemas económicos del Barcelona El Barcelona no podrá en ningún momento de ninguna manera Poder ofrecerle todo lo que está cobrando ahora Y tendría que bajarse sustancialmente su ficha Por eso nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!